Gravísima contradicción lógica sin solución alguna en la que caen los minutelistas y sus altavoces mediáticos asociados obstinándose en llevar a muchos al error No hay término medio, como decimos en derecho, tercium non datur ¿Por qué? Porque si Cristo se hace presente y ellos no lo niegan fijaos que son obtusos, entonces hay que comulgar Porque ¿cómo pueden pensar que Cristo se hace presente para tendernos una trampa? Como diciendo, ve, te pillé, me has comulgado, ¿eh? Y por tanto estás pecando mortalmente O sea, Cristo creando la tentación para que caigamos en el pecado mortal Fijaos, la forma de pensar de esta gente Y el otro término es decir, no, Cristo no se hace presente Pero tampoco dicen eso Dicen que sí se hace presente Entonces se hace presente Pero ¿para qué se hace presente? ¿Para hacernos tropezar? ¿Para tentarnos y que vayamos a comulgarle? ¿Y que caigamos en pecado mortal? Esa es la aporía en la que caen Dicen una cosa y la contraria Y para hacerlo inteligible Tienen que forzar y decir que no Que solo es válido y lícito cuando se comulga con ignorancia Pero sí están diciendo implícitamente que se comulga a Cristo Fijaos la barbaridad A esto no pueden tener respuesta porque no hay respuesta O Cristo se hace presente Y estamos obligados a ir a comulgar Válida y lícitamente Porque aún no ha habido cisma Y por tanto no podemos hablar de iglesia cismática o herética Y por otra parte si Cristo no se hace presente En ese caso ahí no podríamos ir Pero fijaos que Cristo se hace presente Incluso en las iglesias orientales ortodoxas Y esas sí que no están en comunión con Roma Y por tanto ahí la comunión sería válida pero ilícita Solo podemos comulgar en casos excepcionales Cuando no hay otra iglesia católica cerca O en peligro de muerte Pero es que aquí seguimos en la única iglesia católica No ha habido cisma Y los curas independientemente de que sean herejes o no Consagran válida y lícitamente Porque la iglesia suple Y aquí no somos donatistas En fin Es todo un galimatías que se han hecho ellos No saben por dónde salir Y ahora están en eso En fin, terrible Terrible Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi Para pedir el segundo Pentecostés Ven, oh Espíritu Santo Ven a cambiar la faz de la tierra Ven pronto Ven, en estos los últimos tiempos Ven ahora que la gran prueba ha llegado Ven y tráenos tu segundo Pentecostés A fin de que nuestros ojos Puedan contemplar tu mayor prodigio De los nuevos cielos y de la nueva tierra Amén Señor, tú nos darás la paz Porque todas nuestras empresas Nos las realizas tú Isaías 26, 12 Ni ojo vio, ni oído oyó Ni mente humana puede imaginar Lo que Dios tiene preparado para los que le aman Primera Corintios 2, 9 Sí, vengo pronto Amén Ven Señor Jesús Apocalipsis 22, 20 Amén Amén Amén